Daniel Brizola, quien es presidente de la Cámara de Proveedores Mineros. Estos últimos días han tenido reunión con gente que ha venido del gobierno de la provincia. Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. Estuvimos reunidos con el secretario de Minería, Micone. Una reunión bastante interesante, mucha gente, gente de Belén, que se está sumando a todo este movimiento minero que hay en la provincia. Ellos están formando su Cámara de Proveedores. Nos vinieron a preguntar también a nosotros cómo es estar en una Cámara, para qué sirve la Cámara, etcétera, etcétera. O sea, fue una reunión más que productiva. En cuanto al secretario de Minería, Micone, vino a traernos tranquilidad a todos los proveedores diciendo lo que todos sabemos, de que la gobernadora se puso al frente de esta actividad y que no nos va a dejar solos, de que la gobernadora apoya a los proveedores mineros de Andalgalá, de Catamarca, apoya el empleo a la mano de obra de Andalgalá, de Catamarca, de la región, básicamente. Entonces, es un mensaje muy claro. O sea, lo veíamos nosotros en la televisión, en la radio, cuando fue a Buenos Aires a manifestarse a favor de la actividad y a hablar puntualmente de Andalgalá. O sea, fue a dar la cara allá en Buenos Aires de todos los medios nacionales ahí, ¿no es cierto? Y después se forma el foro de las provincias mineras, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza. Eso es importantísimo también. Por otro lado, se está formando la CAMIENSE, que es esta empresa Catamarca Energética y Minera Sociedad del Estado. O sea, creo que las señales de que está dando la gobernadora no tan solo pasan por el decir apoyo a la actividad minera, sino que ahora está actuando en consecuencia. ¿Algunas otras que le haya dado, algunas novedades de cómo se va a continuar el trabajo en estos próximos meses? La novedad, digamos, es lo que te dije recién, ¿no? Que contemos con el apoyo del gobierno. Nos va a apoyar el gobierno para cuando nosotros vayamos a buscar trabajo allá en las empresas. O sea, el gobierno le dijo a las empresas, chicos, empiecen a bajar líneas acá a Andalgalá, empiecen a dejar más recursos, a brindar más fuentes de trabajo. O sea, el mensaje es ese, de que las empresas tienen que empezar a desarrollar el NOAA. Todo lo que es la región esta, Santa María, Belén, Andalgalá, eso es un mensaje más que claro, ¿no? Y por supuesto, la necesidad de capacitación que tenemos todos los proveedores, las manos de obra que hay, que es una mano de obra, digamos, que necesita capacitarse. Hay cosas puntuales, específicas, que se necesitan en la actividad minera y que hoy por hoy acá en Andalgalá no hay. Poco hay en Catamarca. Hay cursos que se van a llevar a cabo, que después, por supuesto, les vamos a estar informando a ustedes desde la Cámara de Proveedores. Entonces, se van a empezar a hacer rondas de negocios ahí en la ciudad de Catamarca, que eso es importante para nosotros los proveedores, comerciantes chicos, empresarios medianos y grandes. Eso es muy importante. También esa es otra novedad que trajo Micone. Así es que, bueno, eso. Acá se vino a plantear cuáles son las necesidades que tenemos acá como proveedores. Estaba la gente del CTO, la gente de la lavandería, se planteó las necesidades en cuanto a la mano de obra, la gente de Belén planteó las mismas necesidades nuestras. O sea, nos pudimos dar cuenta que tanto los delichos como nosotros tenemos las mismas necesidades, las mismas aspiraciones, el mismo objetivo, digamos así. Pero de puntualmente lo que se habló en esa reunión que tuvo Micone con estas dos o tres personas antimineras, sinceramente no tocamos el tema, para nada. ¿Lo tiene sin cuidado o tiene miedo que vuelva a complicarse las situaciones como el mes anterior? No, ni sin cuidado, ni nada. O sea, digo, aquí nadie subestima a nadie. Esto es una cosa que nosotros la tenemos asumida como que es la realidad del pueblo. Ellos tienen que entender que hay otra parte que quiere la minería, así como nosotros entendemos que hay una parte que no la quiere. Dentro del marco de la cordura, del diálogo y del raciocinio, creo que todo es posible. Creo que a los gritos no se soluciona nada, menos que menos agresiones de ningún tipo. Entonces, no pasa por una cuestión de decir tenemos miedo o no tenemos miedo. Pasa por una cuestión de ser razonables. Sabemos que vienen muchos anuncios para acá, para Andalgalá. Creemos que la situación se va a revertir. Porque es una realidad. Digamos, cuando a vos te tocan el tema Andalgalá tiene una de las mineras más grandes de Sudamérica y vos ves el pueblo y decís ¿a dónde está la Dubái catamarqueña? Por decirlo de alguna manera. Y vos ves y decís, sí, la verdad que está bien. O sea, hay cosas que son indefendibles. Pero digo, no se le puede echar toda la culpa a lo que hace la minería acá en Andalgalá. Tiene mucha culpa desde Oscar Castillo a la fecha. Hace 15, 16 años que no se hace nada acá en Andalgalá. Hubo un periodo, un lapso de 16 años que acá Andalgalá se lo olvidó. Lo único que hacía, le sacaban plata de regalías para invertirla en otro lado que no era Andalgalá. Y bueno, tuvimos el 15 de febrero por ese tema, calculo yo. Es una opinión personal. Yo creo que ahora, con esta nueva gestión, Lucia Corpazzi está dando, no tan solo habla a favor de la minería, sino que está actuando en consecuencia, como te dije recién. Así que yo pienso que las cosas se van a revertir dentro del marco de la cordura, el raciocinio y del habla, digamos. Hablando, la gente se entiende. La última de mi parte. ¿Molesta la postura de Pai? Digo, no se define todavía. Por ahí dice que no quiere la minería, o después dice una minería irresponsable. Sigue sosteniendo el no a la minería en estos últimos aprietos que hubo, conversaciones con esta gente. Pero dijo en el consejo que no va a dar lugar a otras instituciones, que el municipio se va a hacer cargo para gastar en lo que sea y como sea la plata de regalías. ¿Esa postura molesta un poquito? Sí, la verdad que es incomoda. Sí, sí, sí. A nosotros nos dijo, por ejemplo, cuando estuvimos reunidos con él, de que habló con la gobernadora Lucia Corpaz y de que existía la posibilidad de hacer un nuevo informe de impacto ambiental. Ahora, yo pregunto, si el intendente permite que se haga un nuevo informe de impacto ambiental, ¿cómo lo van a hacer a ese estudio si no dejan pasar por el potrero? Es algo muy... No sé, es... Sí, molesta, molesta mucho esa posición, ¿no? De que sí cuando vamos nosotros y no cuando no estamos nosotros. A un grupo le dice, chicos, pero tranquilos, dialoguemos, mirá que la gobernadora nos pidió un nuevo informe, que se, qué sé yo, podría ser, me tienen que garantizar de que no van a tocar el agua, el aire, de que no sé qué cosa, nos dice eso a nosotros. Y cuando no está reunido con nosotros, a la otra parte, como decís vos, quizás manifiesta otra postura. Entonces, sí, incomoda, molesta, pero bueno... Que diga que se va a hacer parte de los gastos, de lo que va a ser la regalía minera, que solamente él lo va a manejar. Y bueno, ese es otro tema, me hace acordar un poco a... A ver, que no se va a la entienda, ¿no? Pero digo, al Capone, sabíamos, todos sabíamos a través de la historia de dónde venía la plata de la mafia, digamos, es una plata manchada con sangre, con contaminación. Entonces, yo creo que el intendente tendría que hacer un poquito de meditación. Meditar un poquito el tema este, ¿no? Porque él dice, al menos llegó a la municipalidad con ese discurso, ¿no es cierto? De que la minera contamina, mata y mata. Supongo que él sabe que la plata que tiene ahí viene de esa actividad, de la actividad que él defenestra. Es un poco un juego de una... un poco de ética, de moral, que hay algo que no está bien ubicado ahí. Entonces, el hecho de que él se lo pregunte y lo razone solo, porque no puede razonar eso con algunas personas que tienen la vuelta. Yo creo que solo tiene que hacer a eso. Y para nosotros, vos nos preguntás a nosotros, a la gran mayoría de los proveedores, nos gustaría que el intendente no toque esa plata. Nos gustaría. Veríamos muy bien eso, de que él diga, bueno, yo la plata de regalías mineras no la voy a tocar, voy a hacer otras cosas, pero sin esa plata, porque esa plata para mí está manchada, digamos. Entonces, sí, sería una... para nosotros sería una postura... bienvenida a esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!